En mayo se registraron un total de 2.660 homicidios dolosos en todo México. Con esto, se convierte en el mes más violento de este 2023. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año, en México se han registrado 12.582 asesinatos. Tan solo en enero se documentaron 2.597 homicidios dolosos, en febrero 2.283, en marzo 2.607 y en el mes de abril 2.435 casos. Lamentablemente, Guanajuato vuelve a colocarse como el primer lugar como el estado más violento de la República Mexicana, seguido por el Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán. En conjunto, concentran el 47% de los homicidios dolosos. En promedio, la Secretaría de Seguridad estima el asesinato de 83 personas diariamente. Asimismo, la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, detalló que en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador hay una reducción del 13.4% en lo que refiere al delito de homicidio doloso. Esto, a pesar del incremento de los casos en el mes de mayo. En el caso del homicidio doloso, tenemos una disminución de 13.4% y a pesar de que en mayo se tuvo un incremento, mayo es el mes más bajo de los últimos seis años. Sigue siendo el mismo promedio diario con relación a cada uno de los años anteriores, el que viene en esta gráfica hasta acá, destacando la disminución que se ha tenido durante toda la administración. Los asesinatos en el mes pasado representan un incremento mensual de un 9.4% frente a los 2.435 casos ocurridos en abril. En el mes actual, del 1 al 12 de junio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reportado que se han consumado un total de 971 homicidios dolosos en el país. El pasado fin de semana del presente mes, en el país, del 9 al 11 de junio, se documentaron los casos de 258 personas asesinadas, superando al anterior, del 2 al 4 del mismo mes, que fueron 249 homicidios dolosos. Este domingo que acaba de pasar en México se reportaron 105 personas asesinadas. Las entidades más violentas en este día que le mencionamos fueron Guanajuato, ocupando el primer lugar con 16 personas asesinadas, Jalisco con 13, Estado de México y Sonora con 8 muertes violentas respectivamente. Asimismo, Morelos, Nuevo León y Sinaloa sumaron siete homicidios dolosos cada uno, y cinco casos en Baja California y Puebla respectivamente. De acuerdo con el informe de víctimas reportadas por el delito de homicidio de las Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, entre el 9 y 11 de junio, el Estado de Guanajuato nuevamente se ubicó como la entidad más violenta con 38 víctimas por este delito.